Unicheck es una herramienta desarrollada para detectar el fraude académico. Dispone de una interfaz simple e intuitiva que puedes activar en las tareas evaluables en aula virtual. Esta herramienta comprueba y contrasta los trabajos académicos enviados por los estudiantes con la información publicada en Internet y los documentos enviados por los estudiantes a través de las tareas de aula virtual que forman la base de datos institucional. Una vez escaneado el documento, Unicheck proporciona un porcentaje como indicador de similitud y un informe completo con enlaces a las fuentes duplicadas, las citas y las referencias. A continuación, te explicaremos cómo configurar Unicheck en una tarea. Para ello, activa la edición y añade una actividad o un recurso seleccionando la actividad Tarea. Una vez dentro, nos centraremos únicamente en las opciones Configuración de entrega y Detector de plagio Unicheck y seguiremos los siguientes pasos. En el apartado Configuración de entrega, deben estar marcadas con un Sí las opciones de Requieren que los estudiantes pulsen el botón de envío y Es necesario que los estudiantes acepten las condiciones de entrega. Esta configuración se realiza para evitar que el estudiante realice cambios en el documento una vez enviado y confirme la autoría del mismo. En el apartado Detector de plagio Unicheck, es necesario seleccionar la opción Sí en el campo Activar detector de plagio para habilitar el resto de las opciones. A continuación, explicaremos cada una de las opciones necesarias para configurar Unicheck dentro de la tarea. El campo Comprobar trabajos entregados sin analizar permite habilitar el análisis de Unicheck después de la entrega de los estudiantes. Puedes elegir esta opción si no habilitaste con anterioridad Unicheck. Si eliges la opción Sí, todas las tareas entregadas por los estudiantes se analizarán de manera automática pasados 15 minutos. Si la opción Añadir trabajos a la base de datos institucional está activada, los documentos entregados por los estudiantes se incorporarán a la base de datos. Estos archivos podrán utilizarse para la comparación de las próximas entregas. A continuación, debes configurar las fuentes con las que se compararán los trabajos. Puedes seleccionar Internet, la base de datos institucional o ambas. La siguiente opción, Excluir fuentes con coincidencias inferiores A, permite ocultar similitudes con un porcentaje menor al indicado en la casilla, generando un informe con las coincidencias que superen dicho valor. En el apartado Excluir fuentes con coincidencias inferiores a un número determinado de palabras, se puede indicar el número de palabras mínimo a partir del cual se considera similitud. Las fuentes encontradas que lo superen se verán reflejadas en el informe. En caso de incluirlas, todo lo que esté correctamente citado y referenciado siguiendo las normas APA, MLA, Chicago-Turavian y Harvard, no se mostrarán en el informe. A continuación, puedes decidir si mostrar el porcentaje de similitud y el informe de similitud a los estudiantes. Además, podrán recibir esta información por correo electrónico. Por último, si fuese necesario, se puede realizar la comprobación de similitud sobre un archivo comprimido indicando el número máximo de archivos a revisar en su interior. Una vez configurada la tarea, pulsa el botón Guardar los cambios y regresar al curso.